hola chicas como están bienvenidas a un nuevo vídeo bueno el día de hoy voy a estar haciendo lo que es este chocolate abuelita pero no crean que de los que se hacen en olla y sale la gran olla así no chicas yo voy a hacer chocolate abuelita del que ya viene granulado de este de este es el que voy a estar haciendo dice que te rinde 18 tazas y pues yo eso es lo que voy a hacer porque es lo que vamos a tomar con mis niños vamos a tomar chocolate abuelita es de 360 gramos este me acuerdo que me costó 40 pesos chicas y es que ya tiene mucho tiempo o no sé si me estaré confundiendo pero compraba así no creo que el carlos quinto que yo compraba así pero ya no lo ha encontrado el carlos quinto por lo que a veces compro chocomil pero esta vez sí encontré esto entonces pues por eso traje el de chocolate abuelita y así no lo voy a hacer en la licuadora o será que lo voy a hacer en la licuadora chicas para que salga pues un poco que será espumoso de esta leche le voy a poner la verdad que yo vi en videos que lo recomendaban mucho esto esta leche y la he estado comprando no le voy a decir que siempre compro esta pero si he estado comprando si he estado comprando y la verdad que si si sabe buena esta leche está mucho mejor que la nutri leche eso sí qué rico huele chicas huele delicioso vean el empaque es resellable vean nada más que espumoso salió vean chicos está bien espumoso se hizo pues miren doblecito miren de aquí hasta acá está la espuma miren 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 que se los recomiendo ahorita vamos a probar el sabor a ver qué tal está vean sale todavía con espumita en la taza y así chicas pero si voy a quitarle un poquito porque aquí queda como en la licuadora la espuma miren nada más la espuma vean 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 orale chicas me gustó voy a probar a ver qué tal le falta un poquito de azúcar chicas pero eso ya es al gusto de cada persona pero si está rico chicas si sabe bueno y pues bueno ahorita vamos a tomar esto con mis niños y enseguida nos seguimos viendo chicas bueno chicas ya estoy aquí en casita pues como ustedes vieron fui al centro más que nada fui a hacerle un mandado a mi mamá le hice favor de ir a comprarle unas cosas pero ya estoy aquí y la verdad que apenas ahorita voy a hacer de comer pero o sea si no estamos así con mucha hambre porque cuando vine hice licuado y tomamos ahí con unas galletitas pero voy a hacer chuletas tengo aquí unas chuletas miren acá tengo chuletas eso es lo que voy a hacer ya puse mi sartén bueno voy a poner mi sartén voy a calentar con aceite voy a hacer una ensalada de pepino con zanahoria sabe bien rica esa ensalada chicas y también con aguacatito pero pues ahorita si me voy a poner a freír las chuletas chicas antes de que se me haga más tarde porque ya es un poco tarde y si no se me va a hacer más tarde yo por lo regular las chuletas lo parto como de en medio para que se pueda freír bien porque a veces se hace como pancita no les pasa que a veces sus chuletas se les hace como una pancita pues para evitar eso yo lo corto y aquí le puse y aquí el pan choc y aquí Gracias por ver el video. 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 La verdad que aquí... Con eso es suficiente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero les haya gustado. Y si es así no se olviden... regalarme un like... Suscribirse y nos vemos... Nos vemos mañana en un siguiente video... Bye... ¡Suscríbete... Chau! ¡Suscríbete... Chau! 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 Chau!